Continuamos con más del Show del Basilón en este programa lleno de talento y de música. Por eso estoy acá parado al lado de este micrófono. Es el momento de presentar a un cantautor que se la está devorando. Con su tema Eres, Gabo López, aquí en el Show del Basilón. ¡Suscríbete al canal! 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 Actor, lo hemos visto en diferentes telenovelas, cantar, bailar y componer. ¿Cuál te gusta más? Mira, tú sabes que eso es como si a ti te dijeran que qué te gusta más hacer. Y hacer tus shows de comedia, de humor, hacia la gente o estar acá. Porque es algo que son dos cosas distintas que las dos te llenan como artista. Las dos me complementan, gracias a Dios. Yo siento que van de la mano. Es como decirte con qué mano prefieres quedarte, con la izquierda o con la derecha. A ti te dicen, te voy a dejar Moncho, te voy a dejar Moncho. Yo le digo Moncho Martínez. Yo le tengo mucho cariño a la derecha, pero la izquierda me ha servido. Oye, tus inicios fueron en el Club Disney, ¿cierto? Sí, correcto. Hace muchos años, ¿no? Sí, hace muchos años. Tenía yo más o menos nueve, diez años. Ahorita tengo 23. O sea, ya tengo tiempo en este medio. Mucha gente cree que empecé hace poco, pero no. Ya llevo nueve novelas en mi carrera.